Es Life, el juego de la vida, el juego de posibilidades, donde trabajarás una familia. Es Life, el juego de la vida, como una casa gana la lotería. Es Life, el juego de la vida, el que tenga la vida más afortunada gana. Soy mi gano, Life, el juego de la vida.